Cada día se suben 12 millones de personas a un avión. Los tres primeros minutos después del despegue y los últimos ocho minutos antes del aterrizaje ocurren el 80% de los accidentes aéreos fatales. El agosto de 2008, un avión con destino Madrid-Canarias se estrella en el aeropuerto de Abarajas tras su despegue. Hubieron 154 fallecidos y tan solo 19 supervivientes. ¿Cuál fue la causa del siniestro? El avión era un McDonnell Douglas 82, un modelo muy seguro pero con un fallo de diseño en su sistema de alarma llamado Toast. Este te avisa de la configuración del avión si es óptima para su despegue, pero aquel día el sistema falló. No avisó a los pilotos de que ni los flaps ni los slats estaban activados. El ala de un avión dispone de unos dispositivos llamados flaps y slats. Estos se encargan de modificar la forma aerodinámica del ala, dándole más curvatura para una mayor sustentación en el aire. Cuando el avión alcanza su velocidad, las alas tiran hacia arriba y el avión despega. ¿Y quién fue el responsable? ¿Los técnicos de mantenimiento? ¿Boing? ¿Los pilotos? Boeing jamás ha sido condenado por sus accidentes. Los dos técnicos fueron absueltos, así que la audiencia dictaminó que los responsables del siniestro fueron los pilotos, ya que antes de despegar no hicieron el repaso de los sistemas pertinente. El sucesor del MD-82 es el Boeing 737 MAX, aunque sigue teniendo problemas de diseño. En la actualidad hay más de 600 Boeing 737 transportando pasajeros y 4.000 más están encargados para los próximos años. Aún así amigos, tranquilos, porque el avión sigue siendo el transporte más seguro del mundo. Pues esto es una nueva sección que ha abierto en el canal, siniestros o accidentes que han ocurrido en el pasado pero que son de referencia. Así que ponme en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos, chao.